MIS Guinea Ecuatorial es un evento cultural a nivel nacional que busca con cada edición a la señorita más bonita del país. La futura MIS Guinea Ecuatorial es mucho más que una cara bonita. La MIS Guinea Ecuatorial es bella por dentro y por fuera. Una persona rica en valores, actitud positiva y jovial, inspiradora. En la búsqueda de la persona que reúna estas cualidades y con el objetivo de encontrar a nuestra Embajadora de la Cultura y la Belleza, 18 jóvenes de diferentes localidades se reúnen en el Gran Hotel Jibló, tu paraíso en África. Lugar que albergará la quinta edición del Ciertamen de Belleza más importante del país. Hoy, MIS Lubá y MIS Mikuamisen, localidades ganadoras de la tercera y cuarta edición, nos explicarán qué tal pasaron su segundo día. ¿Todavía estáis así? ¿Así? ¿Cómo? Ya son las seis. ¿Las seis? ¿Ya habéis oído lo que tenemos a las seis? Tranquila, tranquila, que a las seis sabemos que tenemos deporte. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es aprender un poco de lo que es el baloncesto. ¡Buenos días, MIS Lubá! ¿Qué te ha gustado y qué has aprendido de lo que hemos hecho? Muchas cosas. ¿Cómo? Lo que más me ha gustado es cómo me has enseñado a tirar el balón en la canasta. Vale. Y también hemos aprendido a encestar canastas. Pero yo, por ejemplo, he fallado, pero he aprendido a flexionar un poco los pies. ¿Ahora qué tenemos? Pues ahora nos toca duchas. Nos duchamos, nos ponemos lo que tenemos que poner, o sea, las ropas. Y luego tenemos clases de automaquillaje. Ah, vale. Bueno, chicas, por hoy lo importante era que supierais maquillar o aprendierais a maquillar las cejas. Para mí es muy importante porque para un buen maquillaje lo más importante son las cejas. Y si tenéis las cejas bien maquilladas y los ojos y los labios, lo demás no importa. ¿Vale? Por hoy vamos a culminar la clase. Mañana vamos a aprender muchísimo más. ¿Y cómo te ha parecido la decisión de maquillaje? Pues mira, Luba, normalmente me ha parecido genial porque yo he aprendido a hacerme las cejas, alineármelas, corregirlas con el corrector y ya mañana aprendemos a hacer otra cosa, como por ejemplo, hacernos los ojos, las sombras y eso. Y maquillando la cara. ¿Qué estás haciendo? Pues yo, practicando un poco de baile, ¿no sabe lo que viene a continuación? Ah, pues sí, es verdad, yo también estoy sintiendo el ritmo, así que nos vamos a preparar ahora para empezar a movernos y así aprender algo de baile. Así que todos y todas, seguirnos. ¡Vale! 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 Las chicas continúan en su camino para convertirse en Miss Guinea Ecuatorial 2017. Y vosotros, desde casa, no olvidéis votar por vuestra favorita, mandando un SMS al 555-000-123. Repito, 555-000-123. Tanto dentro como fuera del país. Nos vemos en el siguiente espacio.